Otro día más Estoy olvidando lo que me hace mal Entiendo que esta vez no sirvo para amar Que así voy a vivir otro día más Recordando esos momentos Me hiciste daño, ahora me arrepiento Sé que todo fue una ilusión del viento Sé que todo acaba con mis sentimientos No puedo más ¿Cómo fue que la noche pudo llegar? Sin saber nadar me lancé a tu mar Ahora que mi cuerpo azota la marea Y esta pelea no pude ganar Ya no quiero saber nada más de ti Corazón, haces mucho daño en mí Sé que yo caí y aún así aprendí Ahora no vuelvo a confiar, lo juro nunca más así No vivo de ilusiones ni de sueños El tiempo nos dirá qué puede pasar Yo que tantas veces me creí tu dueño Y tú tenías la libertad de cualquier día escapar Y ahora solo dime ¿Cómo quieres que lo acepte? Que te vas y no soy fuerte Que sin ti mejor la muerte Que esta vez me ilusioné demasiado ¿Y puedes creerlo? Que sabía que no eras mía Y aún así quise intentarlo No vivimos de ilusiones Te lo dije en mil ocasiones Cada vez que mis canciones para ti iban escritas Ya no vengas a gritarme Sé que no me necesitas Cada cita, tus visitas Despertaban todas emociones Otro día más Estoy olvidando lo que me hace mal Entiendo que esta vez no sirvo para amar Que así voy a vivir otro día más Otro día más Estoy olvidando lo que me hace mal Entiendo que esta vez no sirvo para amar Por ti puedo reír y también llorar Que así voy a vivir otro día más Tu corazón si odias las despedidas Dime por qué entonces te pusiste a amar Sabías perfectamente no era el amor de mi vida Tu amor y sus mentiras ahora me hacen llorar Ya no quiero pensar en todo lo que vimos Porque al recordar brotaba melancolía Te fuiste metiendo mi recuerdo en el olvido Y yo me fui gritando que aún yo te quería Ahora verte de lejos como siempre tan sonriente Haberte conocido ha sido todo un placer Ya no hay vuelta atrás y definitivamente Porque ahora ya no siento lo que por ti sentí ayer Al perderte a ti creo que ambos hemos perdido Aunque creo que tú has perdido más que yo Así como te quise y nadie había querido Y ahora sé que nadie te querrá igual que yo Igual que yo Igual que yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video